La Federación de Juntas Vecinales, tras conocer la emisión de la resolución 064-Quebrado-2013, aprobada por el Pleno del Consejo el pasado 2 de agosto, rechaza esta decisión por la falta de resultados y trabajo a favor de Oruro. Por ejemplo, la falta de reglamentación de las cartas orgánicas, el control social, la ley de perdonazo de impuestos, temas que hasta ahora el Consejo no responde. Solo se dedican a pelear, mejor sería que renuncien, manifestó Samuel Mendizábal, presidente de la FEDJUVE. La semana pasada el Consejo ha sesionado para aprobar el incremento salarial, donde nosotros hechazamos contundentemente, hemos hecho llegar la nota correspondiente al Consejo, para que ellos reflexionen y no deben incrementarse. ¿Por qué? El tema es que ellos no han trabajado en beneficio de la ciudadanía. En tema de las cartas orgánicas, un ejemplo claro, tenemos el tema del control social, el tema de un proyecto que nosotros, el tema de dar seguridad en el transporte de los taxistas y tampoco nos han dado la viabilidad, la ley de perdonazo de relaciones de los impuestos, tampoco, no tenemos una respuesta a la conformidad de las juntas vecinales. Por este motivo nosotros rechazamos este incremento. La reunión dirá qué acciones vamos a tomar, porque hemos visto en el departamento, provincias que han hecho denunciar a concejales y alcaldes para que dejen su cargo los que no estaban trabajando en beneficio de la ciudadanía. La federación va a tomar esa posición, si en caso que estos señores están con sus peleas internas y no estén trabajando en beneficio de la ciudadanía, yo creo que como buenos ordeños deben denunciar a su cargo y dejar, a ver si los suplentes también trabajen en beneficio de nuestra ciudadanía. Nivelación, pero ya es un incremento que han hecho, de 2.400 bolivianos, dos salarios básicos que la ciudadanía, diremos, gana 1.200, son dos salarios básicos, sea incremento o nivelación, pero ya es un incremento de la federación.